Hola, quiero contarte sobre el Rantour 2019. Rantour es un encuentro entre socios tecnológicos de ciberseguridad y ustedes, los que están siempre interesados en conocer las novedades que les ofrece el mercado y mantenerse siempre actualizados. Rantour ha sido creado esperando que las marcas mejor posicionadas, más innovadoras y más influyentes del mercado nos acompañen con sus presentaciones. Agendate el 7 de noviembre. Rantour este año contará con la presencia de un panel de CISOs de Latinoamérica que vendrán a contarnos sus experiencias del día a día. Pronto te contaremos quiénes son. Además, estamos súper entusiasmados porque contaremos con la presencia de un conferencista de nivel internacional, de un referente del mercado que vendrá directamente de Corea del Sur a contarnos cuáles han sido los desafíos de su carrera y cómo piensa que debemos prepararnos para lo que se viene. Tendrás contacto directo en Rantour con las marcas que nos estarán acompañando y con sus referentes y las presentaciones. Y esperamos que Rantour 2019 sea para vos un momento de encuentro con tus pares y de aprendizaje. Agendate, por favor, 7 de noviembre, 9 horas, Hotel Panamericano, Buenos Aires, Argentina. ¿Estás preparado? ¡Gracias! ¡Gracias!